Mi nombre es Gladys Castro y quiero decirles que llevo más de seis años con el grupo médico IMA. Mi experiencia con IMA es muy agradable, me siento como en familia. A mis citas médicas me lleva el joven Carlos, que es como un hijo para mí y siempre se preocupa por mi persona. Gracias.